El 1 de diciembre de 1921, las tropas de Varela se aproximaron a la estancia Bellavista, por entonces ocupada por los huelguistas. El gallego Outerello fue llamado a parlamentar con los militares, pero una vez que se apersonó, lo fusilaron. De inmediato los soldados de Varela entraron a la estancia sin que los 500 obreros opusieran resistencia. Desde entonces ese lugar es llamado el Cañadón de los Muertos. Los habitantes de Gobernador Gregores, la ciudad vecina a Los Hechos, levantaron un monumento. Osvaldo quiso pasar por este pueblo por el cual tiene una simpatía especial. La tumba masiva del Cañadón de la Muerte, al lado apenas de la estancia Bellavista de los Hospitaleche. Acá hay 200 cuerpos, cadáveres, huesos de los fusilados por orden del Teniente Conorel Varela. Se les hizo una trampa. Era la columna de Ramón Outerello, español, anarquista. Y entonces la gente aquí, de esta población, Gregores, los maestros, organizaciones de derechos humanos, hicieron este recordatorio aquí, en esta ruta.